¿Por qué me decís que se picó? ¿Qué pasó que están todos henchi? No, porque a mí me gusta una temperatura de 20 grados. Y estos todos se mueren de frío. Que bude a otro estudio, porque acá es 20 grados. Pero no hay nada más. Estoy congelada, Carlos. Es la única pelea que tenemos nosotros, Carlos. Pero 20 grados es para morirse de frío. No, y ponen 16. Ponen 16. Mirá, yo estoy con polera acá. No, negra. A ver, Carlitos, ayer se estuvo diciendo, y en la mayoría de los portales se habla de que acá hay problemas con Anamá en el panel de Gossip. Queremos decirles a todos, ya lo dijimos en un momento en el programa, ya lo aclaramos, que está todo bien con Anamá. El único problema con Anamá es el tema de la temperatura, porque ella vive caliente y ni qué hablar cuando estamos en el pase con vos, porque ella tiene un tema con tus ojos que está como obnubilada con tus ojos. No, no me metas en esos despelotes a mí. ¡Lo dijo ella! ¡Lo dijo ella! No, no me metas a mí en el despelote. Arreglen los asuntos de ustedes y se arreglan en Gossip. Lo que pasa en Gossip, queda en Gossip. Pero lo dijo al aire ella. A mí no me vengan con despelote, que los ojos no los ojos. Bueno, che, es un elogio para un poquitito. No, ya lo sé, pero hay tanta gente linda en la tele que tiene que fijarse en mí. Sí, sí, por eso te lo dije. Pero bueno, basta, si te incomoda no lo hablamos más. No, no, no es que me incomoda, pero de verdad, a ver, Ana Máez es una mujer muy linda, por empezar. Es muy atractiva, es interesante, tiene glamour, es chispeante. No, está todo bárbaro con ella. De hecho, el otro día, ¿cuándo fue? Que la vi acá en el piso. Ah, que vino el otro día, nos cruzamos en el piso, acá, donde estaba haciendo el programa. Está en brujas, sí, sí, sí. ¿Perdón? Está en brujas. Está en el programa de Claribel. Claro, bueno, la cuestión es que está todo bárbaro con ella, pero... Sí, todo perfecto. Hasta ahí, viste. Hasta ahí, hasta ahí. Lo dejamos hasta ahí, me parece que es correcto. Si la podés llevar a desayunar a París, Ana Máez garrá viaje. Bueno, sería una gran invitada. ¡Opa! ¡Opa, la papa, chicas! Bueno, chicos, a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exactamente. ¿Por qué no? No dejaremos nada. Yo te llevo a desayunar a un lugar en París que París conozco bien. Bueno, podríamos ir a caminar por Saint-Germain-de-Pres, si te parece. Por Saint-Germain. ¿Te parece? O el restaurante que está en la Torre Eiffel, también. Yo te canto en francés, pues francés, sí. Bueno, yo no tengo la manera. Yo hice dos años de francés que no me sirvieron para nada. Así que, olvídate. No, ponenle, ya ves tu cines, tu lo sabes, tu visada. ¿Te das cuenta, Ana Máez? Después están todos los portales por estas cosas. No para en general. No para en francés. ¿Sabés que por qué te cuento? Me metes en la cosa. Porque yo estaba enamorada del cura de mi colegio. ¿Cómo el cura? Y el cura daba francés. Entonces yo aprendí francés para enamorar el cura. No. Perdón. ¿Qué cura? ¿De qué están hablando? Carlito, volvamos a lo nuestro. Sí, volvamos a lo nuestro, pero esto se está enquilombando de una forma peligrosa. Si quieren viajar juntos, yo apoyo que vayan juntos. Acá le doy los días a Ana Máez. Se puede ir con vos tranquilamente. A disfrutar. Hola, vos te vas, para cerrar este segmento, digo, la parte de Panamá, después sigo hablando de nosotros. De Panamá. De Panamá. De Panamá. Panamá. Se pueden ir a Panamá también, que está muy lindo. Sí, también podemos ir a Panamá. Sí, obvio. Bueno, digo, ¿vos sabés el escándalo que se puede armar, que se filtre una foto tuya y mía caminando por París? Ya, sería genial. Escuchame, si yo me renuncié, me fui del programa de Jay, y es un escándalo nacional, estoy en 40 portales. Todos los portales. 400. Imagínate nosotros dos, Carlito, caminando al bajo de la Turre de Eiffel, si te desmaya el país, no podemos volver. No, a volver vamos a volver, el tema es lo que viene después. Bueno, quiero seguir con Pili, Pili, ¿cómo vamos? Ay, Dios, Pili, estoy transpirando. Bárbaro, Carlito, súper bien, hoy tuvimos muchos temas, entre ellos el tema de Furia.